Bienvenidos de nuevo a este su canal, espero que se encuentren muy pero muy bien, estamos en el mapa de Valle de Bloqueo No creo, bueno, escucho pasos dentro de casa de playa, pero creo que es un bot, así que yo quiero abrir mi llave Si, son bots, vamos a por nuestra llave, a ver si nos sale algo interesante Y pues podemos sacar por fin, vamos para arriba, ok, aquí No se ve mucho, vamos a matar primero los bots, que ya saben que todos vienen a molestar Y vamos a abrir la llave, a ver si nos da algo interesante Ya saben que esta llave, pues a mi como que me da mucho, mucho loot No se si a todos, pero como que a mi si me da bastantes cositas Bueno, una máquina está bastante, bastante bien, y un poco de dinero y una de esas cosas de aceite Eh, no está mal, vamos a lootear todo esto aquí y nos movemos por una vez si encontramos algún player Nos movimos hacia fábrica pequeña, hay gente debajo, como eso pensamos Porque están disparando mucho y pues, no son bots O sea, no son bots, estoy casi 100% seguro Y voy a ir con cuidado, igual Ok, bajo disparos Ok, están disparando, ok, bajo mi equipo, bajo mi equipo Corre, corre Eh, uh, a ver, a ver, a ver Ok Eh, veo uno ahí Ok, uno muerto Recargo Ya no tenía muchas balas en ese cargador, así que Ok Eh A ver, a ver No tengo granadas Uf, como me sirve una granada aquí Voy a avisar mi compañero, creo que queda uno Vivo Sí, no, hay dos aquí, pero queda uno de mis compañeros vivo todavía, ¿no? Uf, es que no puedo minar el mapa ahora A ver Quiero entrar ahí, pero No sé qué arma traen, ni qué equipo Granada A ver, ok Uf Tuvieron que haber cargado esa granada Y sí me daba, ¿eh? Porque sí lo mataron bien No, pues ahí mataron a mi compañero Vamos Uno menos Buenísimo Eh, quedó tumbado, ¿eh? Queda otro Vamos, vamos, vamos Muerto Sí, ese será el último Ya se, ya se murieron los otros Uf Esos son bots, ¿eh? Creo que son bots Qué buena, ¿eh? Ok, queda uno de mis compañeros vivos Así que Ya elimina a todos Voy a avisarle Entonces no vengo a robarme loot Todo bien O sea Voy a lootearlo yo lo que pueda Y lo que Quede por aquí Que se lo lleven Ya looteé a todo Incluyendo a los compañeros Y el error de sus cosas Solo que hay creo que disparos por arriba Así que Hay que ir con cuidado Bueno, aparte de los bots Que respawnearon Así que hay que ir Un poquito con cuidado Vamos a ponernos esta inyección Para correr rapidísimo Y salir de aquí corriendo Vámonos Y el compañero pues Sí robó un poquito de loot Pero nada grave Así que No pasa nada Y al final sí le dejo más cosas Porque tampoco es que me puede llevar todo No puede ser El campero aquí A ver ¿Dónde estás? No creo nada Y uff Es que ahí dentro Creo que también es gente O no sé Serán bots No estoy seguro Porque no veo Voy a correr hacia esta montaña Y me cubro por atrás Porque La tengo muy complicada desde aquí No No La estamina Es que voy pesadísimo ¿Eh? ¿Se acudiciarlo? No Ya me están disparando desde arriba A ver No Bueno tengo esto Pero dudo que me levantes Supongo que va a rematar Sí Va a rematar Qué camperos Quedaban nueve minutos O sea Nos matamos todos los del equipo de dentro Y estos pues Supongo que escucharon los tiros Y estaban ahí franqueando Desde hace media hora Ahí Deja ver con qué me mató No Con SKS Desde muy muy lejos ¿No? Hombre no carga el arma Si es SKS Ya que se puede hacer Estaban arriba Cuando se escucharon los tiros Y nos estaban esperando Le di en el pecho Pero no le perforé Lo cual se me hace un poco extraño Llevaba No sé qué balas llevaba En la RPK Pero Si no estoy No recuerdo mal Eran BP Creo que esas son Tier 4 Creo O sea Tier 5 Bueno no estoy seguro Vamos a revisar A ver Ok Me dio unas extremidades Desde tan lejos Con esa mira Pues un poco extraño Que me ha dado donde hay Lleva AP No sé qué munición será esa Y yo le di El brazo con BP Bueno Ya no importa Lo tenemos aquí Vamos a ver si Más de partida Pues nos va un poquito mejor Aquí tenemos disparos Justo enfrente Creo que son de bot Pero por aquí hay alguien O sea Hay un player creo Por acá Ok Bueno Está mi equipo por ahí Así que estoy un poco tranquilo Para que me puedan ayudar Aunque a veces no ayudan Pero ojo Ok Ok muerto uno Creo que es player ese ¿No? Creo que Sí Creo que era player Estaba apuntando algo por ahí Pero creo que era player Voy a revisar igual Y vamos a rodar un poquito Por aquí Y pues No hay pasos todavía Cuidado A ver No veo nada Creo que está debajo Voy a acercarme Ok Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Creo que está detrás de ese De ese furgón ¿No? De esa buseta Sí 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 Está por ahí A ver Bueno Ellos lo mataron Ojo Nos disparan Corre Corre Y bueno Ellos lo mataron Casi lo remato Por accidente Pero ellos fueron Los que lo mataron Ok Por aquí Nos dispararon Así que Tener un poquito De cuidado Y hay disparos Por atrás También Bueno Ese es el que yo maté Sí es player Por lo visto ¿No? Y voy a Voy a Esto es arriesgadísimo Tiro el arma Para Llevarme Ahí está la placa Para que la revisen Siempre reviso Para que pues quede Mi evidencia Que lo maté yo Efectivamente Ok Esto me lo llevo Rapidísimo Antes de que me lo disparar Ok Vienen pasos Y Ok Ok Creo que mataron Un compañero No Están vivos Están vivos No Uno se desconectó Bueno Ese está por allá Ok Viene por debajo Lo voy a rodear aquí Pasos silenciosos Ahí viene Sí Está por debajo Está por debajo Si se acerca mucho Lo elimino fácil Porque tengo la altura yo O sea Está haciendo algo Muy muy malo El hecho de rodear No sé dónde está Los veo Ok Muerto Ok Muertísimo Este hay que lootearlo Antes de que nos roben el loot A ver que tenía Acuérdate Uy Lo dejé hacer el chaleco Pero estaba muy Tocado El chaleco No me conviene llevarlo Aparte Ya no Se lo dejé hacer Y va a salir carísimo La reparación El casco Sí me conviene Y el arma Eso que está en la play Es un bot Así que tranquilos Hay algo por arriba Bueno Y este Ah Se lo mataron No sé qué hay Pero hay algo por arriba O sea Hay un player Por alguna zona Ahí Está Disparando El bot Bien Bien Los bots Ok Ya está Uf No sé dónde estará Me escondí Ni bien me disparó Pero pues Me eliminó al compañero Lamentablemente Eso es muy muy malo Y el 1 Pues se ha desconectado O sea Está por caravanas Él está por arriba No sé qué estará haciendo Bueno está desconectado Lógicamente Pero no sé No puede ser nada Pero Pues Solo tengo al compañero 2 creo que está detrás de mí El 1 Pues está Desconectado Como tal No ha vuelto a disparar No sé si lo mataron O se fue Creo que se fue ¿No? Como que eliminó al compañero Nos vio Y como que corrió El 1 ya viene Y eso que recién Se acaba de conectar Voy a lootearlo Porque ya veo Que viene con ganas De robar unas cositas A ver Me llevo el casco Acá Me llevo el chaleco Quiero lootear a otro De acá Espérenme Ok Esto Esto no tiene mucha cosa A ver Apúrate Apúrate A veces Me la voy a llevar A los cargadores No sé qué balas trae Pero Quiero llevármelos Ok A ver La mochila también La quiero llevar Bueno Este ya vino a agarrar ¿No? Reciente conectas Y ya vino A robarme loot Bueno 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 A ver A ver Espérenme Ordeno un poquito Yo la BSS La cogí ¿No? ¿Verdad? No me digas que ya La dejé la BSS ahí Bueno Ya se lo pelaron Ya se llevaron todito Ese de ahí Ya se llevó todo Supongo yo La BSS No debe estar aquí No No Este ya se llevó Las cosas Bueno ¿Ya qué puedo hacer? No me dieron tiempo De lootear Pero Pues sí conseguimos cositas Ya que se queden ellos Con la BSS Está bastante igual Ok Ahora estoy muy lleno Y quisiera irme a extracción Tengo la ficha Así que conviene Por el helicóptero Solo que no sé Si hay gente dentro Me voy a ir por el helicóptero Porque está muy lejos Aparte ellos ya se acercaron Un poquito Y no les dispararon Así que supongo Que no hay gente Espero que no hayan abierto Las cajas Así pues Los volteo también De paso Ya que estamos Vamos Vamos Vuelve por aquí Por el muro Y enseguida me voy Creo yo Ojo Lo vieron Ahí está un player Ahí estás Ok Uno Dos Bueno No sé Creo que le di dos o tres Tiros Ok Ok Uf Y ahora como luto ese No sé si tendrá equipo Pero pues bueno Mi equipo está por aquí A ver si nos ayuda Un poquito al menos Y no me roba loot Que eso es lo que no quiero De la nada No sé si lo tumbé O lo maté De verdad Pero Pues ni siquiera lo vi O sea no vi Que tiro llevaba Entonces disparé Un poco lo loco Llevas M61 M61 Perdón M110 El que me eliminé Entonces Pues muy bien Pero llevo el cargador De 10 balas O de 5 creo que es No si es De 10 Perdón Entonces Uf Espero haberlo eliminado Aunque no estoy seguro Voy a ir un poco Con cuidado Me da ganas De ir corriendo Ellos no Creo que no saben Donde lo eliminé Bueno Porque marque Posiblemente sí Pero No estoy seguro Voy a ir corriendo Vámonos Vámonos Corro Luteo Y me voy por el helicóptero Pero muy muy rápido No tengo mucho Mucho tiempo A ver Dime que lo eliminé Por favor Y que no está aquí Agachado Ni que hay gente Por la montaña Que también suele Estar esperando Por esa zona Tengo mucho Mucho miedo Ok Está ahí Ya Lo eliminé Lo eliminé A ver que Trae térmica Agáchate Agáchate Y escóndete la térmica Muérdetela A ver Esto queda aquí Ok H416 Ok Voy a Tengo que lutearlo Voy a lutear todo esto Uf Lo que lleva Me lleva Tire 5 Con térmica Un poco extraño Con razón No me aguanto los tiros Pero Lleva Cositas interesantes Y me quiero llevar Todo esto A ver Ok Tiene Balas Tire 5 Y Tire 4 Mezclado Un poquito Dinero acá Trae bastantes Cositas Voy a meterme Un poquito más Porque me da miedo Que disparen En las piernas Ok Hay gente dentro Ojo 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 Si me levanto Creo que me van a disparar Creo que ya saben Donde estoy Que no estoy seguro Si O bueno No sé Tal vez si distrajeron Con mis compañeros Por eso no me dispararon Al momento de entrar Ok no Si si Me están disparando Me están viendo Me están viendo Voy a meter humo Espérenme Primero Ok aquí está humo Perfecto Eh Ok Humito Para que piensen Que ya me puse La térmica O algo Eh No sé si ellos Traerán térmica Porque O sea Debieron haberme visto Al entrar No sé si tal vez Estaban distraídos Con mis compañeros Y aquí Ellos también Estaban como que Puchando Pero Eh No estoy seguro Así que tengo que tener Un poquito de cuidado Ok Uf Es que voy a dejar Muchísimas cosas Porque el hecho De que no tengo espacio Y Y pues No sé que llevarme Estoy un poquito nervioso Eh Me llevaría el chaleco Y el rich aparte Pero el chaleco Que yo tengo ahorita Está bueno Eh O sea Es Y el 5 Y tiene bastante espacio Entonces no me lo quiero quitar Porque si no No me lo voy a poder llevar Y creo que me voy a llevar Un poco menos incluso Y aparte El chaleco de este Está un poquito tocado Por las balas Y aparte que Como que lo traigo Medio roto Si se dan cuenta El chaleco Y el casco Que trae este De la térmica Estaba como que Medio tocado Así que Supongo yo Que ya viene Varias partidas Con este equipo Este casco Igual vale Igual me sirve Así que por eso Me lo llevo Otro humito aquí Y voy a dejar Y voy a dejar muchas cosas Pero Mejor salir Con lo que tengo Que sin nada Bueno un poco mal Botado ese señor Lo que boté Hace rato Porque Es por donde voy a pasar Justo ahora Entonces Como que no No me conviene mucho Perfecto Ya logramos extraer Vamos a ver Vamos a ver Con cuánto salimos A ver si Pues Salimos con buen loot Esperemos un ratito Esperemos Esperemos Esta pantalla de carga No me gusta Porque se demora Demasiado Pero pues Quiero ver Cuánto saque de profit Ok buenísima A ver Ahí está Pues nada Eso sería todo Por elito del día Y si lo suscribí Más contenido Apoyar mucho este video A este canal Suscribíse Y nos vemos En una próxima ocasión Chau chau